DJ Lomeli Y aún tengo guardado el recuerdo de ti Como te extraño, me haces falta mi amor Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor Y de nuevo, comenzar a vivir Día tras día mi vida se va, con ella mis fuerzas de amar Día tras día, dos días se van, sé que ella nunca jamás volverá Como te extraño, me haces falta mi amor Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor Y de nuevo, comenzar a vivir Día tras día, los meses se van, no sé ni cuándo ni cómo vendrás Día tras día, una espera sin fin, aún tengo guardado el recuerdo de ti Como te extraño, me haces falta mi amor Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor Y de nuevo, comenzar a vivir Día tras día mi vida se va, junto con ella mis fuerzas de amar Día tras día, los días se van, sé que ella nunca jamás volverá Como te extraño, me haces falta mi amor Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor Y de nuevo, comenzar a vivir Gracias 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 Gracias